Así es, este domingo 22 de octubre los argentinos y las argentinas desde las 8 de la mañana empezaron a acudir a los locales de votaciones para votar por su opción favorita para llegar a la presidencia. Son cinco los candidatos, Javier Milei, Sergio Massa, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Miriam Bregman para llegar a la Casa Rosada el próximo 10 de diciembre. Durante esta jornada hemos estado reporteando todo lo que está pasando en los diferentes locales de votación y la gente nos dice algo muy importante. Vemos una división, algunos que votan con bastante temor, con bastante angustia, pero hay otros que votan con mucha esperanza de ver cómo va a mejorar Argentina. Vamos a revisar declaraciones de las personas que llegan a los locales de votación y nos cuentan cómo votan este domingo 22 de octubre. Estas elecciones son re importantes porque se decide el futuro de la Argentina. Estamos muy mal, pero no solo en la economía, en el aspecto social. Y esperemos que esté todo bien, con tranquilidad, que sería importante. Y bueno, la gente hoy tiene el poder de decidir, así que esperemos que podamos hacer uso, un buen uso. Fuimos lo primero porque tuvieron que cortar la ranurita de la urna. Así que, bueno, estamos con expectativas a ver si poder cambiar el país. Con angustia. Siempre vine a votar contenta, esta vez con angustia, porque no veo ningún candidato a la altura de las circunstancias. Ahí escuchaba por las declaraciones de los argentinos y las argentinas. Y hay un punto en el que coinciden ambos. Todas las diferentes situaciones, las diferentes opiniones que tienen. Lo que sí quieren todos los argentinos es hacer mejor el país, hacer mejor la Argentina. Todo esto tiene que ver también con la situación económica que está atravesando el vecino país. Recordemos que están rozando una inflación del 140% interanual. Y también que la situación de pobreza argentina es cada día más dura. El 40% de la población argentina vive en situación de pobreza. Ahora, a las 9 y media de la mañana de esta jornada, el presidente Alberto Fernández llegó hasta el local de votación de la Pontificia Universidad Católica de Argentina para emitir su voto. Él llega a las 9 y media de la mañana, entra en un autotodo con bastante resguardo policial, ingresa y en menos de 5 minutos ya tenía su voto emitido. Él ya hizo su voto y eligió a su candidato favorito. Sale y llega a una conferencia de prensa con los diferentes medios nacionales e internacionales, donde fue bastante claro y asegura que quiere que todos los argentinos voten este domingo 22 de octubre. Escuchemos también parte de las declaraciones del presidente Alberto Fernández. Yo he seguido muy de cerca toda la campaña, obviamente. Estoy absolutamente involucrado e interesado en cómo evoluciona la campaña. Me parece que hemos hecho todo lo que he enseñado también para que este proceso electoral se desarrolle en paz, con tranquilidad, que cada uno se puede expresar, que cada uno haría lo que quiso decir. Y después el resto lo dice la democracia. Toma esa democracia y lo que resuelve el pueblo es lo que resuelve el pueblo. Escuchábamos las declaraciones del presidente Alberto Fernández, quien ya emitió su voto, ya votó para el que quiere que sea el próximo presidente de Argentina. Recordemos que el presidente Alberto Fernández, de 64 años, tiene dentro de su gabinete a uno de los candidatos, el ministro de Economía, Sergio Massa, que también es candidato presidencial. De todas formas, la relación entre ambos no la hemos visto, bastante cercana. Por ejemplo, ya se dijo que al búnker de campaña de Sergio Massa no va a estar ni Alberto Fernández, ni la vicepresidenta Cristina Fernández, este búnker de campaña que es donde se reúnen todos el equipo del candidato, en este caso de Sergio Massa, después de que ya se cierren los locales de votación y estén a la espera de los resultados electorales. De todas formas, estamos hablando de que son cinco los candidatos en total, pero tres son los que se dicen que tienen verdaderas posibilidades de ganar o de pasar a una eventual segunda vuelta el próximo 19 de noviembre.